Hola a todos, es Zadolf con un nuevo video para el canal, si no están suscritos pues denle click al botón de la suscripción y si ya lo están pues denle a activar a la campana de las notificaciones para estar atentos a nuevo contenido y bueno también en la descripción encontrarán otras de mis redes para que me sigan al igual que siempre cuando se trata de teorías pongo un link que dice todas las partes con una playlist para que se la puedan ver desde el principio si recién están viendo la parte nueva al igual que si ven más abajo hay canales etiquetados de amigos que yo recomiendo para que se suscriban a sus canales y les den una oportunidad y bueno ahora comencemos ¿Qué hubiera pasado si Vegito y Ketla nacían como hermanos de Goku y Vegeta? Versión alternativa 1 Como relatado en la teoría original, Vegito nacería en lugar de Raditz y con un poder de 5000 y Ketla sería la hermana menor de Vegeta que nacería el mismo año que Goku y con un poder de 40000 en lo máximo pero lo controlable sería inferior El rey Vegeta se sorprendería ante aquello y trataría de encubrir los resultados de su nueva hija porque le recordaban a un acto del pasado que hizo con desterrar a un Saiyajin al sentir que su poder era una amenaza para él como para su nacido Vegeta IV El planeta Vegeta estaría cerca de que Freezer fuera a destruirlo y el rey Vegeta habría decidido mandar a su pequeña al planeta donde se encontraban Vegeta, Nappa y Vegito al negarse a regresar Mientras que el rey Vegeta habría decidido arriesgarse a enfrentar a Freezer, quien sin esfuerzo habría acabado con la vida del rey No sin antes el rey Vegeta con una sonrisa confiarle todo a Vegeta y Ketla por esos enormes poderes incluso había oído de Vegito y sentiría que ellos superarán sus poderes y pondrán fin al reino de Freezer Freezer terminaría destruyendo el planeta Vegeta y tomando como secuaces a los Saiyajin que sobrevivieron Les contarían que un meteorito acabó con el planeta de ellos, pero Vegito tendría sus sospechas ya que los Saiyajin en grupo habrían podido detener a Kel, incluyendo sus formas Ozahu Pasarían unos 5 años, y la Saiyajin Kefla ya muchas veces expulsaba enormes poderes y casi salía descontrolada pero Vegito al ser el único capacitado de hacerle frente, la habría mantenido ocupada en batallas y hasta agarrando su cola para debilitarla En una ocasión Vegito, Nappa y Vegeta habrían terminado siendo bastante heridos por su compañera donde al recuperarse en las cámaras de recuperación, habían sentido como sus poderes incrementaban masivamente por lo que decidirían repetir más seguido ese patrón, llegando a pasar unos 10 años más donde lograban entrenar en secreto en las misiones para poder tomar el mando de Freezer en el futuro Vegito y Vegeta contarían con 18 años, Nappa aproximadamente cerca de los 40, y Kefla unos 13 Vegito tenía un poder de 2 millones, Kefla de 7 millones, Vegeta de 80 mil, Nappa de 50 mil donde el tirano Freezer temiendo del poder que iban alcanzando ciertos Saiyajin decidiría emboscarlos con enviarlos a una falsa misión para que se enfrenten a sus soldados Vegito y Kefla también habían generado una conexión muy grande porque en varias ocasiones al ser los más fuertes se aislaban a conversar futuros planes y cosas comunes pero Kefla por esos momentos habría querido mantener esa conexión en secreto porque le daba vergüenza que sus demás compañeros lo supieran, sobre todo su hermano Vegeta que ya sintió arrebatado su puesto de príncipe y que viera a su hermana ir por un lado rival ambos no aceptaban del todo la sensación que sentían, porque no siempre se mostraba afecto en su raza y que sientan más que solo ser compañeros, pero Vegito entendería parte de aquello al recordar a sus padres que se trataban de manera diferente, al llegar a dicha misión se encontraban las fuerzas Ginyu donde Nappa se encargaría de Guldo y de Rikun, Vegeta de Yis, Nappa de Boter y Vegito estaría enfrentándose a Ginyu, quien vería como su rastreador se rompe ante inmenso poder aprovechando lo lastimado que está, habría hecho la técnica de cambio contra Vegito quien lograría evadirla, pero esta daría contra Nappa y tras la nueva actitud del compañero de los Saiyajin, se percatarían de lo que sucedió Vegeta no duda en lastimar de gravedad a Ginyu, quien nuevamente buscaría aplicar el cambio de cuerpo pero Ketla habría agarrado a Nappa en el cuerpo de Ginyu y lo habría arrojado en frente de Ginyu para regresar a la normalidad Vegito crea muchas espadas de energía para atravesar el cuerpo de Ginyu y le pregunta que diablos es lo que hacen con ellos, respondiendo Ginyu que es servir al gran Freezer Vegito sin dudar decide desintegrarlo totalmente y les diría a sus compañeros que es momento de acabar a Freezer Nappa se encontraría muy herido y no tendría como recuperarse donde deciden llevarlo con ellos y tratar de a escondidas meterlo en una cámara de recuperación mientras buscarán distraer a Freezer Pasados unos días, los Saiyajin llegarían al planeta Freezer esperando Dodoria, Zabón y Kui saber si eran las fuerzas Ginyu pero al ver a los demás Saiyajin salir, son atacados Vegito los amenaza preguntándoles que quiere Freezer con ellos donde Dodoria dice que eliminarlos porque sus poderes representan una amenaza y la posibilidad de ser el Super Saiyajin y que por esa misma razón destruyó el planeta Vegeta Vegeta hace explotar a Dodoria y también mata a Zabón, Kui y a los hombres de Freezer que estarían llegando al ataque Ketla se eleva desde lo más alto y arroja una metralleta de ondas de energía para destruir los laboratorios y obligar a Freezer a salir pero a la vez cuidar y ha de no afectar las cámaras de recuperación para incluir a Nappa Freezer sin poder manejar la situación se eleva a confrontar a los Saiyajin donde Vegito por su parte le alardea que ya sabe toda la verdad y que pagará por lo que le hizo a su familia lanzándose así a atacarlo debido a los brutales golpes se harían notar los rasguños y el destrozo de la armadura de Freezer al estar siendo confrontado por un prodigioso Saiyajin al ya tener sus sospechas de hace años habría decidido pasar a su forma final y elevar a un 10% su poder pudiendo confrontar a Vegito y aplastarlo Kefla no se quedaría de brazos cruzados y decidiría unirse a ayudarlo consiguiendo distraer de momento a Freezer quien terminaría empezando a esquivarla y contraatacarla con rayos de energía Freezer se reiría diciendo que esperaba que pronto esto iba a pasar y por eso los mandó a una misión donde los atacara las fuerzas Ginyu pero que no esperaba que pudieran hacerse cargo de ellos aún así de esta no saldrán con vida sobre todo se decide mostrarles la mitad de su máximo poder aumentando todavía más el suyo Vegito diría que no tan rápido creando una luna falsa y transformándose en Ozaru junto a Kefla y Vegeta mientras que Nappa estaba en proceso de recuperarse donde Vegito había reducido un poco su poder pero terminaría multiplicándose 10 veces hasta los 15 millones Kefla a los 70 millones y Vegeta a 800 mil hasta ahora solo la Saiyajin legendaria estaría capacitada para enfrentar a Freezer mientras que los demás contribuirían bien con sus estrategias y poderosos ataques por su tamaño y el buen campo visual del prodigioso Vegito tras una paliza de los Ozaru terminarían entre los tres cargando un Super Galick Ho siendo arrojado hacia el Tirano quien sufriría tremendo daño y quemaduras en su piel por las gigantescas técnicas cubriéndolo y empujándolo el poder de Freezer se reduciría a los 46 millones en dicho estado quien levantándose cargaría hasta un 70% hasta 64 millones 400 mil siendo todavía inferior a la Saiyajin más poderosa pero arrojaría un tajo para cortarle la cola a ella desprevenidamente llevándola a perder dicho estado y volando rápidamente hacia ella para presionarle el cuello con su cola usándola como secuás con una cuchilla de ki alrededor de ella para decirles que se rindan el par de Ozaru estarían impactados en tomar una decisión mientras que Nappa se habría recuperado y obteniendo un Zenkai hasta 75 mil y vería la luna falsa que lo transformaría hasta alcanzar los 750 mil quien al ver a Freezer de espaldas y sin notar la presencia de Kefla le hace una explosión volcán a los dos la cual aunque no afectara a Freezer lo habría distraído al olvidarse del calvo Saiyajin Kefla imitaría lo que Freezer trató de hacerle y cortaría su cola para soltarse donde caería y trataría de recuperar la respiración Freezer molesto se elevaría para lanzar varios rayos de energía a los Saiyajin y algunos darían con sus colas que por la potencia de aquellos las terminaría separando de sus cuerpos regresando todos a sus formas originales sin rendirse los cuatro van a atacarlo siendo Vegito y Kefla los que más soportarían el poder del tirano quien a pesar de sus heridas aún era amenaza suficiente para los Saiyajin en sus formas base Freezer estaría atacando más seguidamente a Vegito mientras que Kefla como espectadora con sus puños golpeaba el piso queriendo más poder quien termina despertando el estado iracundo aumentando 10 veces su poder el cual actualmente sería de 50 millones debido a lo herida que estaba no obstante de a poco su poder empezaría a ir más allá de eso y a tener un comportamiento más agresivo poniendo en complicaciones al emperador Freezer quien impactado por ver que posiblemente tiene frente suyo a la Super Saiyajin legendaria de la que apartó la vista al centrarse en Vegito estaría buscando destruir el planeta como última opción pero la Saiyajin le agarra el rostro y lo aplasta contra las rocas soltando una gran bola de energía que le destruiría la cabeza y posteriormente su cuerpo Kefla regresaría en sí bien desgastada impresionando a sus demás compañeros donde Vegito recuperando fuerza iría para tomarla en sus brazos y llevarla en la cámara de recuperación mientras que Vegeta ya notaría la conexión entre los dos y decidiría posponer su recuperación de momento mientras que su rival y su hermana van a recuperarse posterior a la recuperación de cada Saiyajin se habrían tomado el poder de Freezer y a algunos de sus hombres supervivientes para hacer algo mejor que solo conquistar planetas para no seguir el mismo ciclo Vegito les diría que quienes todavía estén de acuerdo con los métodos de Freezer serán exterminados y si no, que de momento arreglen el planeta y las comunicaciones los soldados con miedo aceptarían las órdenes y se pondrían a trabajar mientras que Vegeta quedaría molesto con muchas cosas de lo sucedido recientemente ya que él era el primogénito del rey y se vio opacado su legado y manera de tomar el poder y ver que su hermana tomara más el lado de Vegito a quien le molesta su enorme poder y actitud alocada pero disimularía las cosas esperando una mejor situación el planeta empezaría a ser reconstruido mientras que los Saiyajin entrenarían un poco más seguido sobre todo Vegeta y Nappa para no quedarse tan atrás de Vegito y Kefla como siempre donde pasados unos 3 años Vegeta y Nappa con unos poderes de 6 millones habrían decidido ver si había una oportunidad de hacer un nuevo golpe de estado y se habrían organizado con unos hombres en secreto la manera de poner en su lugar a los prodigiosos Saiyajin pero uno de ellos habría recibido una llamada de King Cold donde le comunicaría a su líder en cubierto Vegeta que el padre de Freezer estaba en el rastreador así el príncipe Saiyajin poniéndose en contacto con él y le haría creer que su lealtad siempre era ante Freezer pero que su hermana menor y el Saiyajin Vegito decidieron acabar al emperador y los han estado controlando desde entonces por lo que creen que tal vez él teniendo un puesto superior pueda acabarlos el plan de Vegeta en realidad era hacer que King Cold y Vegito se mataran entre sí para que así su hermana decida elegir volver con ellos para que deje de estar distraída con él porque ella es más que estar atrapada en esas sensaciones y no usando su potencial como corresponde Vegito y Kefla pues por fin habrían tenido una conexión mayor y ya eran casi inseparables porque tenían una sala donde nadie pudiera interrumpirlos donde después del comunicado de Vegeta habría pasado una semana y el padre de Freezer habría llegado con algunos hombres para retar a quien haya acabado a su hijo Vegito y Kefla saldrían a ver lo que está pasando viendo a un sujeto parecido a Freezer y verían como Vegeta y Mappa interactuaban amistosamente con él el par de poderosos Saiyajin salen a ver lo que está pasando mientras que King Cold les pregunta si son los Saiyajin que acabaron a su hijo a lo que Kefla diría que así es mientras le grita a Vegeta preguntándole qué está haciendo Vegeta con una sonrisa le dice que recuperando el legado que corresponde ya está cansado de tanta paz y que Saiyajin como ellos sean quienes hayan aumentado la inactividad de gobernar planetas y venderlos por lo que le dice que tiene la oportunidad de volver al lado de ellos o morir junto a Vegito Kefla se molesta y dice que no tiene ningún derecho para decirlo y que con ella bastará para poner en su lugar al demonio del frío y luego de eso verá si lo ejecuta o lo aprisiona para que aprenda de sus malas hazañas y preferir estar del lado de sujetos que mataron a su familia Vegeta dice que eso no le importa ya que él estaba destinado a ser el príncipe y nuevo rey de la raza y le dice a King Cold que si es capaz de transformarse como su hijo que lo haga ahora King Cold sonríe y se transforma en su tercera forma mientras que Kefla tenía mejor controlado el estado iracundo y empezaría su batalla contra él la cual se veía bastante equilibrada durante varios minutos habría un intercambio de golpes y ataques de energía pero Kefla se notaba algo desgastada y se mareaba siendo contraatacada por el demonio del frío Bellito supondría lo que puede pasar y decide intervenir para salvarla donde Kefla dice que ha sentido hace unos días que sus poderes se encuentran limitados contestándole el Saiyajin que no están en la situación indicada para explicarlo pero que recuerda que su madre se encontraba así cuando esperaba a Kakaroto donde Kefla se impactaría al escuchar aquello rayos, pareciera que aún estoy muy joven para este cargo y sobre todo siendo de la clase guerrera y encontrándonos en medio de una batalla demonios, justo tenemos la oportunidad de volver a hacer crecer a nuestra familia y pasa esto tranquila, yo me encargaré así Bellito decidiendo ir con todo contra el padre de Freezer los hombres de Cold buscarían atacar a la indefensa Kefla pero Vegeta no había oído nada de la conversación de su hermana y se acerca a preguntarle si ya decidió irse con ellos o quedarse a tener el mismo destino Kefla seria mira a Vegeta y le da un golpe en el pecho y lo atraviesa con una ráfaga de energía diciéndole que tal vez no recuerda tanto a su padre pero con ese ego y orgullo es obvio que se iba a condenar a morir maldito seas hermano al menos nuestro padre decidió enfrentarse a Freezer pero tú en su lugar decidiste asociarte con su padre y trabajar desde las sombras en contra de mí y mi Bellito es una lástima que no conocerás a tu sobrino así que mejor desángrate yo y Bellito romperemos ese ciclo para empezar tengo 16 años y desde siempre he sido más inteligente que tú y tu resentimiento y ustedes malditos quieren venir contra mí también porque los exterminaré a todos Kefla tendría unos desequilibrios pero Nappa y los demás soldados no durarían en ir a atacar donde Kefla con una cuchilla de ki parte en dos a Nappa y con una cortina de ki manda a volar al resto de los soldados por otra parte vería a Bellito dispuesto a usar el estado iracundo que ella le enseñó debido a que como prodigio lo podía aplicar a su manera donde su poder no se acercaría al de Cold pero aún así el demonio sin saber la situación de la Saiyajin y temiendo por su intervención decide transformarse en su forma final usando una parte de su poder le complica las cosas a Bellito para quien se volvería más veloz y agresivo en su forma de pelear donde Kefla a pesar de no sentirse totalmente capacitada para pelear estaría presionando sus puños esperando el momento de intervenir Bellito caería y su cabeza estaría siendo aplastada por una pata de Cold donde Bellito lograría abrir un poco sus ojos viendo a Kefla queriendo atacar pero este con señas le dice que no pelee Cold se daría cuenta y decide patear a Bellito hacia una esquina y volar hacia Kefla quien se prepararía para atacar donde Bellito reacciona rápido y a sus espaldas le hace un tajo con una cuchilla de ki que le causaría dolor y lo agarra del cuello diciendo que con gusto morirá primero la Saiyajin no podría hacer más que enfadarse y seguir presionando sus puños donde de momento su cabello se erizaría y sería cubierta por un aura de ki verdosa alcanzando la fase del Super Saiyajin falso y pateando a Cold justo en el tajo para enviarlo a volar y lanzándole una metralleta de ataques para poder exterminarlo Bellito se quedaría sorprendido al ver que su chica una vez se ha superado a sí misma y pudiendo alcanzar el Super Saiyajin al ya poder catalogársele como la legendaria donde la Saiyajin terminaría perdiendo la transformación y sintiendo unos mareos pero recuperando el equilibrio Bellito sin comprobar la situación del enemigo con una sonrisa le dice que este día ha sido un gran descubrimiento de muchas cosas y que harán un legado mejor y un mejor futuro un levantamiento de rocas se vería a la distancia sobre King Cold elevando un poco más su poder quien volaría con una cuchilla de ki con el propósito de acabar a la legendaria Saiyajin quien no tendría tanta energía para protegerse colocándose Bellito al frente y recibiendo el ataque siendo atravesado y escupiendo sangre impactando a la Saiyajin King Cold saca su brazo y deja caer a Bellito diciéndole a Kefla que ahora será la siguiente de repente otro ataque daría contra Cold el cual se trataba de un Galick Hawk que no fue gran cosa para él mirando a la distancia y viendo que se trataba de Vegeta no te atrevas a dar un paso más contra mi hermana ya es suficiente no puedo creer que mi orgullo fuera la culpa de todo esto pero lo veo bien claro Vegeta por su gran herida volvería a caer pero distraería a Cold para que fuera por él mientras que Kefla con lágrimas trata de levantar a Bellito preguntándole por qué ha ido tan lejos por ella Bellito con algo de aliento y sonriendo le dice que le recuerda en algo a su madre y tal vez porque casi no conocía a alguna compañera con la cual tener tanto afecto y confianza pero que sumado a eso fuera tan fuerte no quiero vivir sin ti voy a llevarte a la cámara de recuperación ya basta Kefla supongo que a veces no puedes cambiar el destino pero quiero que nuestro hijo o hija puedan hacer y honrar lo que nosotros queríamos tengo un hermano de tu misma edad que fue enviado a la tierra es un planeta con seres no tan poderosos pero quiero que vayas ahí y le cuentes todo y que te ayude a cuidar a nuestro bebé por favor, te quiero Bellito a pesar de seguir sangrando se levanta una vez más dándole la espalda a Kefla pero volteando su mirada con una sonrisa y señalándole que todo saldrá bien Kefla se limpia las lágrimas y ve la oportunidad de irse en la nave de King Cold decidiendo ponerla en marcha con destino a la tierra Cold ya había acabado con Vegeta mientras que al ver como su nave estaba a punto de elevarse optaría por lanzarle un rayo pero Bellito llama su atención diciéndole que aún sigue de pie y aprovecha un descuido de Cold para agarrarlo con todas sus fuerzas mientras que el Saiyajin empezaría a reunir toda la energía posible Kefla estaría mirando en la ventana esperando alguna oportunidad de que Bellito quiera escapar pero vería como un campo de energía y brillos lo rodea percatándose de que planeaba por lo que aparta su mirada y Bellito terminaría autodestruyéndose y haciendo una gran explosión en el planeta Freezer Kefla lloraría y se recostaría en el piso preguntándose por qué todo esto tuvo que pasar si iba tan bien buscaría seguir culpando a su hermano pero siente que apartar su atención de él por enfocarse en Bellito también lo hizo así terminando igual de salvarla a fin de cuentas y la Saiyajin se quedaría durante días sin moverse por la soledad que la terminó consumiendo después de una semana y sintiéndose un poco mejor vería en su nave como una luz a la distancia brillaba desde la tierra buscando usar alguna de las cámaras de la nave para hacer un acercamiento vería como un ser que parecía ser un Namekiano era atravesado por un ataque de un Saiyajin al verlo con una cola y que éste arrojaba un huevo y explotaba Kefla pondría en automático el aterrizaje de la nave y abre una puerta para salir volando y rescatar a Goku para comprobar que sea él donde ella consigue atraparlo quedándose Tenchin Han y Yajirobe sorprendidos por la nueva chica que acaba de aparecer Kefla baja junto a Goku quien se encontraba bastante herido y él se pregunta por ella Kakaroto, tienes que ser tú ¿Qué? Kakaroto ¿Quién es él?